Ofrece uno de los partidos que todos los seguidores esperan. Comienza el encuentro. Y ahí tienen a Luis Pereira. Enviando largo hacia Ayala. Escurán. Leiviña. Eusebio. Leal. Rubén Cano. Falta a Rubén Cano. Lequén. Lequén es el hombre marcador. Un hombre muy rápido. Y también muy duro. Difícil de pasar. Atención a Rubén Cano. Leal. Posición correcta de Leal. Pero no puede impedir que el balón salga fuera de puerto. Lambert. El veterano jugador y goleador del Brujas. Que reaparece hoy en su equipo. De Cuber y Cotter. Primer corner favorable al Bruja. Va a ser Sorensen, el danés, el encargado de poner la pelota en juego. Despejó Ruiz. De Cuber. De Cuber. Boulders. Y falta. Clarísima falta de Lambert. Que ha sido señalada por el señor Aldinger. Miguel Reina sobre Pereira. No tiene, lógicamente, ninguna prisa el Atlético de Madrid. Reina a Pereira. Alberto. Pereira. Eusebio. Eusebio. Luis Alberto. Perdió Alberto. Atención, Lambert. Sigue Lambert. Y fuera de juego, marcado por el juez de línea. Aunque el señor Aldinger ha hecho caso omiso de la indicación de su auxiliar. No, ahora no. Efectivamente estaba en fuera de juego ese hombre que tienen ustedes en imagen, el danés Sorensen. Había sido marcada la posición antirelamentaria por el juez de línea. Y aunque tarde se percibió el colegiado. De Cuberto. 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 Eusebio. De Cuberto. Se perdió la pelota. Lambert. Continuo peligro para la saga atlética Se cruzó muy bien Pereira Durán En la tela de derecho Bastin Se incorpora Lekens Marcial, Leivinha No ha pasado nada, indica el árbitro Y balón para Boulder Sorensen, Boulder Van de Reiken Van de Reiken Abriendo hacia Kieger Lanzamiento de Kieger, rechazó Eusebio Leal Y el fuera de banda Favorece de nuevo al Bruxelles Está replegado en estos momentos Todo el Atlético de Madrid Falta Se ha indicado el árbitro Falta de Leal A Van de Reiken Va a ser Sorensen el que lance Falló Kieger Y Leivinha Lanzamiento largo a Rubén Cano Ayala Rubén Cano Y se cruzó Leiken Balón para Van de Reiken Al ataque de nuevo al Bruxelles Cambio de juego hacia Sorensen Leal Leivinha Marcelino Leiken Es un equipo al Bruxelles de constantes cambios de juego Para envolver un poco a los marcadores de sus hombres más peligrosos en punta Pereira Pereira sin ninguna dificultad Marcelino Balón para Bastin Están todos los jugadores metidos en aquella zona del campo Lambert Y falta De Eusebio Alamber Sorensen Y directamente fuera Muy ábil Luis Pereira dejó pasar la pelota El autor del disparo Marcial Alberto Leal Error Balón para Ayala Con campo el Atlético de Madrid Ruiz Sin nombre a quien marcar Hacia Leivinha Falta del propio Leivinha Que ha caído En su lucha por ese balón con Volde Bastin De Curan Sorensen Que se ha cambiado de extremo Sigue Sorensen El danés buscando un hueco Atención a Curan Y estupendo cruce De Eusebio Ante la proximidad y el peligro que creaba ese hombre Curan Leivinha Llegó antes Bastin Que Rubén Curan Perigrosísimo en estos primeros minutos de partido Salió muy bien Pereira Leal Luis Pereira Le desmarca Rubén Cano Perseguido por Bastin Al remate Estal y Leivinha Y forzó el primer córner para el Atlético de Madrid Minuto 9 de la primera parte Brujas 0 de Brujas 0 Atletico de Madrid 0 Evidentemente la lucha en este encuentro Se debe centrar En el medio campo Donde el Brujas Apoya toda su fuerza Con cuatro hombres Kulz de Cuber Curan y Van der Eiken Atención al saque de esquina Que va a hacer Leal Hacia Leivinha Tocó Leivinha Rubén Cano Y Primera ocasión de peligro forzada por el Atlético de Madrid En ese remate de Rubén Cano Boulder Lanzamiento hacia Lambert Y Eusebio muy encima de él Enviando fuera de banda Como Ruiz no tiene extremo a quien marcar Sigue por todas partes al cuarto hombre del centro del campo Que es Kulz Jovencísimo Jugador del Brujas Quien tiene precisamente en estos momentos el balón Rechazo de Eusebio Lambert Sigue Lambert Y falta de Eusebio Hay que estar muy pendiente de este hombre Que a pesar de su veteranía 33 años Es un constante peligro para los defensas Va a ser Boulder El que lance Ayala No hay nadie A este balón enviado por Kulz Y sin dificultades para Miguel Rey Leal Ayala Ruiz Intentó combinar con Rubén Cano Pero Balón para el Lek Lanzamiento largo a Sorensen Marcelino Eusebio Hasta el momento el Atlético de Madrid Controlando perfectamente Si no los ataques Si los desmarques Que son casi tan peligrosos Del Brujas Alberto Se desmarca Marcelino Y hacia él va ese balón Ayala Leal Y fuera de juego Una muy bonita combinación Ayala Que fue el que la creó Pero estaban en fuera de juego Leal y Rubén Cano Pereira Lanzando A Leal Leal Leyviña Alberto Leal Moviendo muy bien el Atlético de Madrid El balón ahí en el medio campo Muy bonita las combinaciones Estas continuas paredes Ayala Lanzamiento de Ayala Adelción rechace Para Leiviña Está envolviendo muy bien El Atlético de Madrid Jugando a la corta Y de pared En el centro del campo Que rompe un poco Con la forma de juego Del Brujas Con continuos desplazamientos Largos Y con cambios de sentido Segundo córner Favorable El Atlético de Madrid Van Der Eiken Rechaza Puls Y estaba en posición antirreglamentaria Leal Trece minutos de juego De la primera parte Continúa el empate a cero Entre el Brujas Y el Atlético de Madrid Partido de ida Cuartos de final De la Copa de Europa Alberto Martial Alberto Ayala De nuevo Alberto Se están encerrando un poco Los jugadores atléticos Rubén Cano Se le fue la pelota Estaban un poco encerrados Los jugadores del Atlético de Madrid En esta banda Le quitó la pelota Rubén Cano Pero recuperó De Cuber Marcelino Durán Hacia Basting Totalmente desmarcado Basting Reina Y afortunadísima Intervención de Reina Ante la presencia Peligrosa de Lambert Primer susto Podríamos considerarle este Para la portería Del Atlético de Madrid Estaba totalmente desmarcado Basting Que fue quien propició Esta ocasión de peligro Había quedado un poco Ley Viña No percibiéndose Del desmarque Del lateral derecho Soy capitán del grupo Leal Marcelino Marcial Allá la tocó Pero ahí está Krieger Basting De Cuber Lecken Y lanzamiento de Lecken Y fuera Se había incorporado al ataque El teórico marcador En esta ocasión De Rubén Cano Lecken Un hombre Un hombre Al que gusta Subir muy a menudo Al ataque Posee un fuerte disparo Desde lejos De la puerta de fuego De Lambert Y Miguel Reina Dando órdenes Dando órdenes concretas Y oportunas A su defensa Pero el colegiado Dice que Estará muy atento A las posibles pérdidas De tiempo Del portero Atlético Hacia Leiviña Y Pasti Falta del jugador Atlético De Cuber Durán Van Der Ecken Marcelino Despejó Ayala Kul Y Error ahora De Lambert Bastin Marcelino Rechazó Boulder Y fuera Momentos de abobio Y apuro Y ahí está Boulder Autor del disparo Momentos De verdadero peligro Porque el Atlético De Madrid Estaba totalmente Encerrado en su casa En su área Están muy encima Los jugadores del Brujas Y es difícil Buscar el desmarque Leal Alberto Hacia Marcelino Hacia Marcelino Ayala En buena posición Pero Le ha quitado la pelota En falta Kieger Entretuvo un poco Ayala Con ese balón Cuando Estaban en la pelota Estaban en buenas condiciones Tanto él como Rubén Cano Y Leiviña Para haber profundizado Con más rapidez Marcial El que va a poner la pelota Ruiz Rubén Cano Rubén Cano Ha debido Ha debido Ha debido sufrir un golpe Cuando saltaron de cabeza A la falta Lanzada por Marcial Con él Saltó Su defensa Kieger Y también Leiviña Y Ruiz Continúa el empate a cero En el Olimpia Park Estadio Entre el Brujas Y el Atlético de Madrid Se recupera Parece El danés Jensen Porfero del Brujas Un hombre que precisamente Hoy Cumple 27 años Fasting Lekens De nuevo Incorporándose al ataque Boulder El mejor Ruiz No estuvo muy rápido Marcial Pereira Muy bien al cruce Y de nuevo Buena intervención De Pereira Porque el balón Había quedado a pies De Sorensen Encerrado de nuevo El Atlético de Madrid Falta de saque Estaba muy cerca El señor Aldinger Cuando señaló Esta falta De saque De Sorensen Marcelino Pereira Marcelino Alejando momentáneamente El peligro Leal Ruiz Leiviña Leiviña Error ahora En el pase De Leiviña Lambert Atención Peligro Porque está De desmarcados Pero Marcelino Acudió muy rápido Estaba desmarcado Sorensen Alberto Muy largo Para Leal Bastin Kulz Kulz y el propio Reina cuando en este minuto 20 de la primera parte apuntó a todos los brujas de conseguir este primer gol pero el balón afortunadamente para el equipo español fue repelido por el poste derecho de nuevo el Brujas a la taza Van de Reijken Hortop Pereira, Marcial Leiviña a Rubén Cano se anticipó Bastins y Lequens cediendo a Jens el Atlético de Madrid está intentando controlar el centro de campo y técnicamente por momentos se impone sin embargo hay mucha más rapidez por parte de los centrocampistas del Brujas y es lo que provoca estos vacíos por donde se infiltran con toda rapidez Bastins Kuls hacia Lambert peleando con Eusebio Leal, Lambert, Eusebio Sorensen y en última instancia Marcelino el que envió a Reina son muy rápidos en sus acciones los hombres del Brujas y no tanto los del Atlético de Madrid y de ahí que se produzcan estos momentos de peligro Ruiz el balón para Bastins Van de Reijken Bastins Durant y el balón sin problemas para Miguel Reina tiene que intentar al menos estirarse un poco más el Atlético de Madrid de nuevo el peligro sobre su meta Durant Lambert rechazó Marcial precioso y preciso remate de Lambert pero muy oportuna la intervención de Marcial decíamos que el Atlético debe intentar estirarse un poco más salir de su terreno porque la rapidez de las acciones de los hombres del Brujas crea continuos peligros sobre su mano quizás estirándose un poco más lograrse controlar más las acciones ofensivas del equipo belga Ayala Rubén Cano Ayala cortó Kiger falta de Kiger al capitán del Atlético de Madrid va a lanzar esta falta cuando se cumplen 23 minutos de fuego de la primera parte y continúa el empate a cero entre el Brujas y el Atlético de Madrid y el señor Aldinger indicando a Marcial que descontará el tiempo rechazó Kiger rechazó Kiger favorito que se ha atacado al Atlético de Madrid sí entonces a pesar de que el balón lo había cogido Boulders es el Atlético en última instancia quien lo pondrá en juego Fereira Marcial Pereira Marcial Buscando algún compañero desmarcado Alberto Muy bien tocó Alberto Leyviña Hacia Yala pero cortó muy bien Wolders Kiger Van der Eiken Tiene que salir a su paso Pereira, Kuhls Van der Eiken Y Udo Leal enviar la pelota a córner Cuando se prestaba al remate De Kiger Leal Desmarcándose Rubén Cano Pero llegará antes Kiger Bastins Hacia Kuhls Que se ha ido de la vigilancia de Ruiz Y Reina Bastins De Kuber Pero Pereira Muy atento Leyviña Ayala Marcial Que se desmarca También lo hace Marcelino A su derecha Sigue Marcial Ayala A Leal va ese balón Frente a el Bastins Sigue Leal Y forzó el tercer saque de esquina El tercer saque de esquina Favorable al Atlético de Madrid Uno tan solo Ha lanzado el Brujas Minuto 26 de la primera parte Brujas cero Atlético de Madrid cero Lanzamiento de eso Y directamente a las manos de Jensen Ante la presencia de Leyviña Van de Reiken Lanzamiento largo A Kuhls Logró controlar la pelota Kuhls Pereira Leyviña Sin ninguna prisa El Atlético de Madrid Pero esto a veces Es perjudicial Porque La movilidad De los hombres de Bujas Les hace encerrarse En esos pequeños espacios Rubén Cano Y Lequens Balón para Kiger Bastins Lequens No encuentra ahora Compañero desmarcado Hacia Lambert Marcial Ayala Y Boulder Le quitó muy bien la pelota El lateral izquierdo del Brujas Sorensen De habilísimo regate A Marcelino Y pero su centro Totalmente desviado De Arnal Danés Como se disculpa Porque después de una habilísima intervención Que dejó sentado a Marcelino Sin embargo Su centro Lo envió directamente fuera Hacia Ayala Pero ni Ayala ni Kiger tocaron Boulders Es un equipo realmente fogoso El Brujas Y esta fogosidad Le hace Como en estas ocasiones Y en otras Que ya hemos contemplado Perderon muchos balones Que aparentemente son claros La fogosidad y la rapidez Evita que técnicamente Se imponga a su juego Aunque hasta el momento Físicamente Si lo hace Atención al error Que propicia Este balón para Van Der Eiken Directamente fuera Ahí tienen a Van Der Eiken El autor del disparo El hombre que se encarga De la vigilancia De Marcial Se vigilan mutuamente Y aunque posicionalmente Marcial lo aventaja Sin embargo La rapidez de este hombre Deja en evidencia A veces a Marcial Lanzamiento fuera Ahora de Curán Pero Indica el colegiado Saque de esquina Porque el lanzamiento Del interior Del Brujas Ha rechazado En algún poder atlético Se cumple la media hora De juego Brujas cero Atlético de Madrid cero Cuando se va a lanzar El colegio Tocó Kiger Y rechazó Reina Y de nuevo Kiger Se envió fuerte Hablábamos antes De que le gusta A este hombre Al marcador Del Brujas Irse al ataque En muchas ocasiones Él fue quien hizo El remate de cabeza Y posteriormente Con el pie Sigue el atlético Empeñado En jugar lento Y vean como Son casi a veces Incapaces de salir De su campo Porque marca muy encima Se el grupo De Cuber Hacia Sorensen Cambio de juego De nuevo Ruiz Error ahora En el rechace De Ruiz Van de Reijkel Y directamente A las manos De Reina Y vean como Reina Ahí está Van de Reijkel Autor del disparo Les dice a sus compañeros Que se vayan Hacia arriba Porque si no No hay forma De salir Directamente fuera El despeje De Boulders Luego fuera de banda Enviado ahora Por Van de Reijkel Va Ganta de saque De Marcelino Está dirigiendo El encuentro Hasta el momento Muy bien El señor Aldinger Y le quitó la pelota A Leyviña Falta A pesar de que Ahora perjudicase El Atlético de Madrid El señor Aldinger No deja pasar Ninguna falta Marcial Intentó la pared Con Leyviña Sigue Marcial Kieger De nuevo Contraataque Aunque han quedado Ligeramente lesionados Leyviña Y Kieger Kuhls Dekuiran Boulders Van de Reijkel Intentó enviar Rechazando Pereira Bastins Fuera Totalmente desmarcado Bastins Cuando todavía En campo del Brujas Se duelen Leyviña Y Likens Del golpe Que ambos Se han dado Y han recibido Porque ha sido Mutuo Al intentar Rematar un balón Error ahora En el pase De Alberto A Marcelino Marcelino Tocó Y Pereira Después Van de Reijkel Ayala Le llevó muy bien La pelota Ayala Imposible Contraataque Del Atlético de Madrid Muy largo Ayala Luchando Con Lekens Y falta Favorable Al Atlético de Madrid Se adelantó La pelota Ayala Pero Lekens Lo empujó Viéndolo perfectamente El árbitro Y el juez de línea Se lo señaló Inmediatamente De nuevo Falta Favorable Al Atlético de Madrid Minuto 34 De la primera parte Continúa El empate a cero Leal Marcial De nuevo Muy hábil Marcial en esta ocasión Y rechazó Lekens Kuls Rubén Cano Y Nos Parecía que había sido mano Pero Sigue el juego Lanzamiento largo Al Amber Con L Eusebio Sigue Al Amber Y falta Falta De Eusebio Y Pereira Evidentemente Se escapaba El delantero Centro del Brujas Y Pereira No tuvo más remedio Que zancadillearlo Se va a lanzar La falta Reina Enviando A Tórnez Después de tocar El balón En el banderín Tercer saque De esquina Para el Brujas Tres también Ha lanzado El Atlético de Madrid Falta De Sorensen A Marcelino Es lo que ha indicado El colegiado Y en estos momentos Son cuando El Atlético de Madrid Debe intentar Un contraataque Mucho más rápido Como lo hace En esta ocasión Quizá por primera vez Marcelino Es la única manera De salir del encierro Y del pressing A lo que le someten Los jugadores del Brujas Alberto Marcial Pero estuvo más rápido Lekens Que Ayala Bastín El error de Bastín Que aprovecha Alberto Leal Rubén Cano Cuatro jugadores Del Atlético de Madrid Ahora frente a otros Cuatro del Brujas Leyviña Con el bastín Cortó Kiger Y falta de Leyviña Indica el colegiado Lekens Van der Eikel De Cubern Orensen Con el Marcelino Y corre Es muy hábil El jugador danés Cuarto saque Destina Favorable al Brujas Que les ha lanzado El Atlético de Madrid La pelota se paseó Ante la portería de Reina Pereira Ha entretenido demasiado Quizá Pereira Kulz Pare Kulz Le quitó muy bien La pelota a Leyviña Vamos al contraataque Del Atlético de Madrid Ayala Lanzamiento a Rubén Cano Ayala Incorporado también Marcial Y falta Falta de Batting Ayala Una buena posición En la que se ha señalado La falta Con estos 38 Ya de la primera parte Un resultado Que podríamos denominar Favorable Para el Atlético de Madrid A pesar de ser El empate a cero Pero precisamente por eso Porque el empate Es un buen resultado Lo denominábamos favorable Atención al lanzamiento De la falta Junto a la pelota Marcial Y Leal Parece que va a ser Marcial El que va a efectuar El lanzamiento Lo hace ahora Pero Iba un tanto flojo Y sin problemas Para Jensen De Cuber Marcelino Se anticipó Al balón Que esperaba Sorensen Van de Reijkel Leiviña Ha tenido que despejar Como pudo Kulz Sorensen Con el Marcelino No había salido La pelota Y mucho peligro Que evitó Momentáneamente Pereira Rubencano Y Lekens Enviando Fuera de banda Ayala Marcelino Rubencano Ayala de nuevo Pero con mucha Ventaja Para Paz Tampoco están Muy afortunados En los últimos metros Los jugadores Del Atlético de Madrid En el pase Aunque deben Dar una mayor Rápidez En las salidas De su campo Sin embargo En esos últimos metros Hay precipitación Quizá Y de ahí Que se produzcan Los errores Se ha señalado Falta Esa acción De Leiviña Y muy largo Envió Paz Tins Esa pelota Saque de puerta Falta Falta Se ha señalado Falta De Lambert A Pereira Leiviña Y Bastins Kiger Curant Lanzamiento a Kulls Con Ruiz Pero se anticipó Pereira Y saque de banda Fabra Al Brujas Lambert Kulls Rechazó Ruiz Lambert No llegó nadie A ese balón Que Fue para Marcial Por todo Marcial El saque de banda Favorable a su equipo Ayala Muy mal Ayala Ese balón De globo Que por fin Controló Leiviña Lanzamiento a Ruiz Pero llegó Antes Kiger Y a punto Estuvo Ruiz De llevarse De Cuber Muy mal Pero va a llegar Volvers Kiger Martial El que rechazó Balón para Ayala Ruben Cano Alberto Fuera de juego Tardó un poquito Alberto En enviar ese balón Porque arrancaron Muy bien Ayala Y Ruben Cano Pero Se entretuvo Momentáneamente Alberto Y eso Provocó La situación Anterelementaria De Ruben Cano Muy bien Marcial Y falta De Van der Eichel El propio Marcial Poniendo la pelota En juego Leal Marcial Buscando algún desmarque Por la izquierda Lo hace Alberto Sigue Alberto Intentó combinar Con Ayala Leyviña Junto al Bastins Ayala Y Boulder Y Atención Al contraataque Del Bru Sorenten Durant Lambert Pero Posición Antirelementaria De ese jugador Que tienen ustedes En imagen El veterano Lambert Cuando la situación Era muy propicia Para el ataque Del Bru Alberto Ruiz Leal Ruiz Que error de Ruiz En esta ocasión Que aprovecha Curan Ante el Pereira Sigue Curan Y gol Gol de Curan Señores Gol de Curan En ese error Del pase Del Atlético De Madrid Y cuando faltaban Estásamente Minuto y medio Para el final De la primera parte Ahí vemos La repetición De la jugada Ay Curan Ha conseguido El primer gol Para el Bru Ahí tienen El autor del gol Una jugada Sin apenas Peligro Y Reina El hombre batido Una jugada Decíamos Sin auténtico Peligro En el centro Del campo Hubo un error En el pase De Ruiz Que aprovechó Curan Para abastir A Rey Rubén Cano Pero Ventaja Para Leckens Leckens Y Jensen Batins A punto de cumplirse Ya el tiempo Reglamentario Correspondiente A la primera parte Ruiz Leyviña Ayala Falta Ayala Leal Balón para Sorensen Alberto Y final De la primera parte Final De los Primeros 45 minutos De partido A ver Que se llega Con el resultado De Brujas Uno Gol Conseguido Por Curan Cuando Faltaba Apenas un minuto Para que finalizase Esta primera parte Atlético De Madrid 0 El Atlético Que había logrado Trenar Hasta este momento Al Brujas Que había contenido Muy bien Estos fogosos Y rápidos Ataques De los jugadores Belgas Aunque con Ligeros descuidos Y que había tenido Si no Muy claras Alguna ocasión Ante la portaría De Jensen Sin embargo Un propio error Ha propiciado Ese balón A Curan Que Ha aprovechado Perfectamente El interior Del Brujas Para adelantar A su equipo En el marcador Nada más Señoras y señores Vamos a devolver Momentáneamente La conexión A nuestros estudios Centrales En Prado del Rey Y volveremos Para narrarles La segunda parte De este encuentro Que disputan El Brujas Y el Atlético De Madrid Adelante Estudios De Prado del Rey El colegiado Señor Aldinger Inicia La segunda parte Y el Brujas El saque de banda Padrable Al equipo Español Leal El que controla La pelota Hacia Ruiz Luchando Con De Cuber Que le quitó La pelota Lambert Lambert Y Eusebio Balón Para el Atlético Alberto Ayala Marcial Se desmarca Marcelino Que es quien recibe Marcial Marcelino Alberto Ayala Ruiz Juega con Leiviña Rechazó Leckens Van Der Eiken Reisbaló Alberto Van Der Eiken A Sorensen Con ventaja Para Marcelino Que le dejó El balón a sus pies Sorensen Luchando con Marcelino Muy habilidoso El danés Y Saque de esquina Primer córner De la segunda parte La pelota Rechazó Luis Pereira De Cuber Directamente Fuera Marcial A veces que el Atlético Ha salido con más Intención de ataque En esta segunda mitad Le llevó la pelota Kiger El hombre libre De la defensa Del grupo Muy bonita la jugada Y habilísimo Marcialino Para quitar ese balón Al Amber Leal Hacia Leiviña Con el boulder Pared de Leal Y Leiviña Atención Dentro de Leiviña Y gol Gol Pero que el juez de Leiviña Ha levantado la bandera Indicando exposición Antirreglamentaria Creemos que de Rubén Cano Cuando el Atlético de Madrid Podía haber empatado El encuentro Vamos a ver Si el maricador Nos ofrece la repetición Pero no Parece que no Efectivamente Cuando se produjo El remate Pareció que Estaba Rubén Cano En esa posición Antirreglamentaria Señalada por el juez de Leiviña Y el árbitro Atento A las indicaciones De su auxiliar Invalidó el tanto Marcelino Dejó la pelota A pies de Cugán Que lanzó fuera Ahí está El autor del disparo Ha sido una pena señores Ese tanto conseguido Por el Atlético de Madrid Y anulado por el colegiado Porque la jugada Había sido Muy bonita Pero el foro de juego Posicional Anuló La validez de la misma Kiger Lekens Y falta De Pereira Hallambert Atentión al lanzamiento De la falta Junto al balón Van der Eichels Que es quien toca Boulders Rechazó a Ruiz Y El balón Rechazado por Eusebio Atento Estuvo de Solarte En la portería De Miguel Reina Pequeño desconcierto Momentáneo Batting Reina Al que rechaza Durán Rechazó Leiviña Tremendo disparo De Kurán Que se está Convirtiendo Con el hombre Más peligroso Del ataque Del Brujas Y afortunado Rechazo De Leiviña Porque el balón Iba muy fuerte Y desde muy cerca Marcial Leiviña Pero muy lejos Van der Eichel Sigue Van der Eichel Lanzamiento Fuera Eusebio Leiviña Alberto Marcial Ayala Y fuera de juego En las instancias Del juego de línea El señor Aldinger Ha señalado La posición Ante Lamentaria De Ayala Battings Sorenson Y Marcelino Falta Sorenson Y Battings Junto al balón Sorenson Y Ruiz El que envía Directamente Fuera de banda Capitán Battings Sorenson Directamente Fuera Envió Battings La pelota Va a ser Ruiz El que la ponga En juego Alberto Marcial Con mucho campo Ayala Marcial Ha dejado de llover Y el campo Está un poco Resgaladizo Se desmarca Marcelino Que es quien recibe Ruiz Leal Marcelino Se adelantó La pelota Marcelino Y Saque de puerta El árbitro Indica Saque de puerta Efectivamente Kiger Envió Fuera de banda Alberto El balón Rechazó Enfugan Y el saque De banda En esta ocasión Pobreza El Atlético De Madrid Va a ser Ruiz El que ponga La pelota En juego Hacia Leiviña Bastings Alberto Eusebio Muchos rechaces Y no hay control Y no hay control De la pelota Lo hace ahora Marcial Y demasiado largo Para Leal La intención Era buena Pero el pase Fue un poco Fuerte Y ahora Error de Kulis De la pelota De la pelota De la pelota De la pelota Leiviña Leiviña Leal Leal Cambio de juego Hacia Marcial Marcelino Marcial Sigue Marcial Y fuera de juego De nuevo Fuera de juego De Ayala Van Der Eiken Sorensen Sacando a Martelino De la zona Muy habilidoso El danés Error Martial Leal Alberto Buscando apoyo Leal Error ahora Del pase de Leal Que aprovecha Kulis Van Der Eiken De Kuber Gol de De Kuber Gol de De Kuber Señores En este lanzamiento Desde muy lejos Vamos a ver de nuevo La jugada que está De Kuber El balón tocó En un defensa De la Tética de Madrid Y no llegó Reina Y segundo gol Del Brujas Minuto 11 De la segunda parte De Kuber De Kuber Acaba de conseguir El segundo tanto Para Puequitos Un lanzamiento Muy largo Pero que Un rechazo En la defensa Despistó A Miguel Reina Y vemos Como ya Aguilar Está haciendo ejercicios De calentamiento En la banda Para entrar En el terreno De juego El Atlético de Madrid Indudablemente Debe ahora Buscar mucho más El ataque Porque dos goles Es una sustanciosa Ventaja Leiviña Sigue Leiviña Muy bien En esta ocasión Rechazó Kiger Las ocasiones De ataque atlético Deben prodigarse Mucho más A partir de ahora Kulis Y falta de Marcial Alambé Está muy encima El colegiado De las acciones De los jugadores De las acciones Antirreglamentarias Y el partido Hay que decir Que hasta el momento Está jugando Con una gran Deportividad Lamberti Y Esebio Ruiz Van der Eichel Cortó Ayala Muy bien De Kulver El autor del segundo gol Actia Lambert Rechazó Esebio Leal Sigue Leal Y Fred Bastin En última instancia Envió la planta Fuera Y se va a producir Un cambio En el Atlético De Madrid Vemos El versal Del hombre Que debe retirarse Pero Aguilar Va a entrar en juego Creemos que es Ruiz Sí Efectivamente Ruiz Este es el hombre Que se retira Y Sale al terreno de juego Aguilar Es el minuto 14 De la segunda parte Luis Aragonés Evidentemente Con este cambio Busca Más acciones ofensivas Para su equipo Leal Rechazó Kiger De nuevo balón Para Leal Y Fartin El que envió Fuera de banda Como el Bruja Está jugando Tan solo Con dos hombres punta Siguen Marcolino Con Sorensen Y Eusebio Con Lambert Pedando Pereira Como hombre libre Cortando Y Bajiguer Iván Quis Lechazó Ayala Martial Leal Aguilar Alberto Se desmarca Marcelino Que es quien recibe Alberto Hacia Leyviña Cortot Bastins Kuls Lambert Eusebio Envió Fuera de banda Bastins Pereira Dejando la pelota Reina Reina Aguilar Frente a el Volter Sigue Aguilar Y lanzamiento Y lanzamiento Que sin grandes problemas Atajó Tiense Pandereykel Lanzando a Sorensen Muy habilidoso El paseo Sorensen Pereira Dejó pasar Lambert Pandereykel Sorensen Y fuera Van der Eykel De nuevo Al ataque El Brujas Recubero Van der Eykel El dominio Es casi constante Del equipo local Marcelino Van der Eykel Que habilidad De Cuber Hacia Bastins Tocó Bastins Entró Lambert Pereira Y el malabarismo De Pereira Estuvo a punto De propiciar Un peligro Para su marco Falta de Eusebio Alanbert Es hasta el momento Incapaz El Atlético de Madrid De dominar No solo Las zonas Del campo Sobre todo La de medio campo Sino también Imponer Su juego Este fútbol De continuo movimiento Que practica El Brujas Lo está desbordando En la mayor parte De las ocasiones Van der Eykel Y directamente Fuera Hacia Aguilar Tocó Aguilar Atención Rubén Cano Se va a meter en el área Y Vamos a ver El colegiado Va corriendo Hacia el punto de penalti 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 Favorable al Atlético de Madrid El colegiado Dejó En suspense Claro Durante algunos minutos Su decisión Dejó su decisión En suspenso Fue corriendo Hacia el área Y en última instancia Ha indicado El punto de penalti Penalti Favorable al Atlético de Madrid Vamos a ver de nuevo La jugada Ahí vean Como Rubén Cano Se mete en el área Y cae Derribado por Leckens Vamos a ver Quien lanza El penalti Es el minuto 19 De esta segunda parte Cuando se va a efectuar El lanzamiento De la falta Falta máxima Que puede Aminorar La ventaja Del Brujas Leckens Ha tocado El balón Que había situado Marcial Y Marcial Va a ser El encargado De efectuar El lanzamiento Minuto 19 Y 50 Segundos Y atención Al lanzamiento De Marcial Y retapó Jensen Señores Que oportunidad Acaba de perder El Atlético De Madrid Minuto 20 De esta segunda parte Cuando Marcial Veamos de nuevo Veamos de nuevo El lanzamiento Veanlo Se movió Realmente Jensen Y vean como con su Brazo izquierdo Desvía el disparo Del jugador rojiblanco A córner Qué oportunidad Señores Acaba de perder El Atlético De Madrid Lanza Aguilar Y córner De nuevo Los hinchas Del Brujas No paran En estos momentos De animar No solo a su equipo Sino a su portero Jensen Que con esa Afortunadísima intervención Ha dejado el marcador Según esta hora De nuevo Lanza Leal Y rechazó Jensen Se ha señalado Falta De Leyviña Jensen Al saltar A ese remate Que que era De coca era Boulder De nuevo Al ataque El Brujas Fuera de juego Del Amber Fuera de juego Del delantero Centro Del Bruja Pereira Leyviña Estando Algún compañero Desmarcado Marcelino Está ahora El Atlético De Madrid Quien prodiga Ataques Aguilar Resbaló Aguilar Y envió Directamente A la pelota Fuera de banda Durán Y Alberto Lambert Sorensen Me echazó Pereira Leal Y balón Para Leyviña Le envía Largo Hacia Aguilar Corriendo Con Kiger Leckens Boulder Van der Eichel Lanzando A Sorensen Pereira Y Dejando La pezlota Salir directamente Fuera Marcial Ruben Cano Corriendo Pero con muchísima Ventaja Para Kiger Boulder Van der Eichel Le bateó A Marcial Sigue Van der Eichel Y cortó Allá La Patins Kuls Y apunto Tuvo de salir Ese regalo Sin embargo Leal Alberto De nuevo Alberto Error Ahora en el pase Que aprovecha De Cuber Durant Rechazó Marcelino Sorensen Y Marcelino Falta Falta Del lateral Del Atlético De Madrid Minuto 24 De la segunda parte Cuando se va a efectuar El lanzamiento De esta falta Dos goles a cero Gana el Brujas Al Atlético De Madrid Directamente Rechazó Rey Ayala Logró llevarse la pelota Del capitán del Atlético A Rubén Cano Con ventaja Para Kiger Ayala Rubén Cano Kiger Rubén Cano Pero lo sacó Muy bien Kiger Mucho campo Para él Lanzamiento Al Amber Y se adelantó Marcelino Ahí está Al Amber Que se había desmarcado Muy bien Pero Marcelino Muy rápido Se cruzó Enviando la pelota Reina Marcial Aguilar Para Leal Aguilar Y balón Para Jensen Van der Eikel Contrataque Ahora del Brujas Hacia Curan Con el Pereira Balón Para Leal Alberto Aguilar Alberto Marcelino Leal Rubén Cano Con Kiger Batting Y definitivamente Kuls Balón para Martial Sigue Martial Con Lambert Y saque de banda Y saque de banda favorable De la segunda parte Minuto 27 De la segunda parte Cuando el señor Aldinger Ha mostrado Esta tarjeta amarilla Primera del encuentro A Eusebio De la segunda parte Y saque de banda Y saque de banda Y saque de banda Rubén Cano De Cuber Boulder Sorensen contra el Sorensen y envió a córner a Alberto ante la presencia de Curan cuando se prestaba el remate de Curan Alberto muy oportuno y también hábilmente aunque la jugada ha sido protestada envió la pelota a córner de Coubert Rechazó Pereira Bastins Lequens Salió Pereira que por primera vez sale al ataque Leal Rubén Cano Sigue Rubén Cano Leiviña Lanzamiento de Leiviña fuera con mucha habilidad y mucho efecto ahí tienen a Leiviña autor del disparo pero ligeramente desviado su lanzamiento Van der Eike muy habilidoso este surdo centrocampista del Bruxelles Alta de Marcelino a Sorensen Van der Eike le quitó la pelota a Leiviña Marcial Leal Aguilar y se le fue después de la pelota a Aguilar en este lanzamiento de Leal Bastins hacia Kulz han caído Kulz y Ayala balón para Pereira Ayala Marcial Cortó Lequens Leal Marcelino Alberto Fuera de juego de Leiviña Van der Eike Sorensen Minuto 30 de la segunda parte dos goles a cero gana el Bruxelles al Atlético de Madrid Alberto Leal Alberto pero le quitó la pelota a Kuran Van der Eike muy habilidoso de Cuber y fuera de banda Körner Körner excelente intervención de Reina a este remate de Dekubert de nuevo Lambert va a efectuar el lanzamiento de saque de esquina junto a el Kuran que es quien recibe Lambert Mekens y fuera directamente fuera el lanzamiento de este hombre que vuelve hacia su posición de defensa central Leal Eusebio Ayala Leiviña Leal Aguilar logró controlar la pelota Aguilar y no ha pasado nada indica el colegio saque de puerta la pelota la pondrá en juego Jensen Leal Leal Aguilar 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 Lanzamiento largo a Lambert Situado ahora como extremo izquierdo Durán Lambert muy bien rechazó Ayala Lambert y de nuevo balón para el Atlético de Madrid Alberto Leiviña falta de Van Der Eike Marcelino El Atlético debe intentar en estos últimos minutos 10 que quedan de partido a cortar distancias ya que no aprovechó la ocasión que se le presentó en el minuto 20 al lanzar un penalti marcial y desviar Jensen Lambert Lanzamiento a Lanzamiento a Kulz que desde que marchó Ruiz se encarga de su vigilancia a Ayala ha retrasado ligeramente su posición Marcelino lanzamiento a Aguilar pero se fue la pelota y el saque de banda favorece al Brujas Van Der Eike hacia Sorensen y fuera de banda de nuevo error de Pereira y también de Décubert Lambert cortó Eusebio Lambert y Barreina se hizo con la pelota Leal y se le fue dejó pasar el balón Leal el cansancio ya se mella en los jugadores de ambos equipos Turán Lambert fuera minuto 36 ya de la segunda parte gana el Brujas por dos goles a cero al Atlético de Madrid Marcelino Leiviña fuera de juego de Aguilar cuando los jugadores atléticos se acercan a su área los hombres del Brujas que van a efectuar en este momento es un cambio se retira Lambert ahí tienen a Ernest Rappel el entrenador del Brujas y sale en sustitución Bereke Bereke el hombre que entra en sustitución de Lambert que se retiraba acojeando ligeramente es el minuto 37 de la segunda parte Berke sustituye a Lambert el Atlético de Madrid sustituyó a Ruiz por Aguilar en el minuto 14 de esta segunda mitad falta de Ayala va a ser Van der Eiken el encargado de efectuar el lanzamiento Batting rechazó Pereira y fuera que bien disparó este hombre que tienen ustedes en sus imágenes es Kull todos los defensores atléticos estaban dentro del área y el rechace de Pereira lo empalmó directamente Kull Aguilar y Volter Marcial Van der Eiken hacia Kull Pérez Pereira Kiger Kurant con el Ayala y Kórner Kórner forzado por Kuran tercer saque de esquina que lanza el Brujas en esta segunda parte estamos ya en el minuto 39 de esta segunda mitad Brujas 2 Atlético de Madrid 0 cuando se va a lanzar este saque de esquina Reina Ayala Rubén Cano Leal Marcial están muy juntos todos los jugadores error de Marcial Pereque recién incorporado y Kórner estaban muy juntos todos los jugadores del Atlético de Madrid jugando en corto en las proximidades del área cuarto saque de esquina que lanza el Brujas fuera directamente el lanzamiento de este hombre que tienen ustedes en sus imágenes De Cuber Leal vean como le someten a un pressing los jugadores del Brujas y es difícil salir de ahí Rubén Cano pero llegó antes Lequen faltan cinco minutos para que termine el partido y pierde el Atlético de Madrid por dos goles a cero Alberto Rubén Cano y fuera de juego de Alberto lanzamiento largo a Sorensen fuera estamos en los últimos cinco minutos de partido la ventaja es importante la que tiene el Brujas dos goles a cero y el Atlético de Madrid tiene muy poco tiempo ya para aminorar la falta de Eusebio pero también deberá cuidar que no se vea aumentada su desventaja en estos minutos que quedan para esta falta minuto 41 Sorensen y Bastin junto a la pelota Sorensen directamente fuera de Cuber Marcelino aprovechó Vereke alta de Marcelino a Vereke Bastin Bandereiken Sorensen Wolder rechazó Pereira Marcial error en el control de la pelota de nuevo Marcial hacia Aguilar y fuera de banda favorable al Atlético de Madrid Marcial y no pudo controlar Rubén Cano Leckens Kiger y Jensen Kult toco Eusebio Últimos instantes del encuentro dos minutos en estos momentos faltan para que se cumplan los 45 reglamentarios Aguilar Alberto Aguilar nos centró muy bien pero aprovechó Rubén Cano atención fuera señores qué oportunidad en ese error defensivo para Rubén Cano falta un minuto y medio de partido cuando Rubén Cano ha desaprovechado esa oportunidad de oro dos magníficas oportunidades desaprovechadas por el Atlético de Madrid en esta segunda parte a decir verdad las dos únicas que han llegado con nitidez a la portería de Jensen y sus delanteros no estuvieron muy afortunados Van Der Eiken Marcelino Bereke se desmarca Battings pero cortó momentáneamente leal y fuera de banda favorable al Atlético de Madrid Kuhls Marcelino cortó el balón para Becoubert Eusebio y balón para Reino medio minuto falta para que se cumplan los 45 de esta segunda mitad Rubén Cano corriendo por ese balón pero con mucha ventaja para Jensen error de saque y más afortunado estuvo Bastin Leivinha ligeros nervios en estos últimos instantes del encuentro los jugadores del Brujas y el Atlético de Madrid no ha sabido aprovechar las oportunidades el partido a punto de finalizar ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios de esta segunda parte Lequens dejando salir la pelota porque Aguilar frenó en su carrera son los últimos instantes de partido Brujas 2 Atlético de Madrid pero se han cumplido ya 45 minutos y medio Vereke Eusebio Vereke error pero fuera de juego fuera de juego de Curan lo señaló muy bien el juez de línea que han hecho una extraordinaria labor junto con el colegiado alemán Aldinger Marcial se llevó la pelota Vereke lanzamiento a Kuhl con el Ayala sigue Kuhl Van de Reiken de Cuber Torensen Holder de Cuber Bastin Vereke y Eusebio Rechazó Eusebio Balón para Aguilar Leyviña Marcial y final del partido que llega al final del encuentro de Cuber de Cuber de Cuber